Se realizaron diversas actividades recreativas este fin de semana en Villa Vanelli, organizado por la Sociedad de Fomento del Barrio Villa Italia. Acá estamos en la sede del Barrio Villa Vanelli, con una jornada otra vez de abuelos, organizada por la Secretaría de Deportes del municipio. Seguimos con lo que es el torneo de Tejo y Chinchón, en este caso a beneficio de la sede Villa Italia. Así que muy gentilmente la gente de este barrio Villa Vanelli le ha cedido el lugar para que ellos puedan llevar a cabo todo lo que sea el tema de cantina. Así que agradecemos a la Comisión de Villa Vanelli por este espacio que le da a una sede de nuestro pueblo. Este es el tercer encuentro que hacemos. El próximo será en el Centro de Jubilados y es el pensamiento de la Secretaría de Deportes, a cargo de Nahuel y de Magui, de colaborar con todas las instituciones locales, facilitándole la oportunidad de poner una cantina y vender a los abuelos que concurran, que siempre son más o menos 60, 65 abuelos. Por suerte el día nos sigue acompañando. Hemos tenido las tres jornadas con mucho sol, así que bueno, eso también ayuda a que los abuelos se acerquen y siempre tenemos una muy buena convocatoria. Rubén tiene mucha llegada a los abuelos y los siguen como verán, así que bueno, muy contentos de que esto se pueda seguir realizando. Los adultos mayores componemos una gran familia de la Secretaría de Deportes porque ya hace 13 años que estamos bregando para que la pasen bien. Ellos se conocen de años y bueno, yo un poquito acercándome a ellos y empezando a conocerlos y a ver lo bien que la pasan, ojalá que se siga sumando gente y que todos podamos llegar con esa vitalidad que tienen ellos a la edad que tienen.